Estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Médicas en la UNAM León denunciaron a través de Radio Darío que de no asistir a clases, les podrían retirar la matrícula. Nos han amenazado de si no asistimos a clases, nos quitan la matrícula y pues sabemos que tienen el poder de hacer eso, entonces nos sentimos obligados, no solo yo, pues no es mi situación, aproximadamente el 95% de estudiantes se han sentido obligados asistir a clases a pesar del riesgo que representa esto. Mira, pues mira, es una situación de riesgo latente porque mira, la primera recomendación es distanciamiento social y en las rutas pues no se permite. Es un montón de personas incluso que van pegadas, se rozan, tosen, hay fluidos, etc. Pero no solo es la situación de las rutas, pues las rutas sí es una es un medio de exposición, pero también nosotros comemos afuera, comemos en la universidad, estamos recibiendo clases con aproximadamente 40, 50 chavalos, entonces también esas son situaciones que nos exponen al riesgo. Aunque la semana anterior los estudiantes habían realizado la solicitud de trasladar las clases presenciales a modalidad virtual, dicha solicitud fue rechazada y las clases presenciales continúan. Sí, sí, a inicios de semana nosotros hicimos una carta a las autoridades con dos solicitudes. Una, el cambio de modalidad de presencial a virtual era una opción, la otra es suspender las clases y retomar en periodo de vacaciones, pero la respuesta fue un rotundo no, pues un rotundo no, no se suspenden las clases, todo está normal y ellos afirman pues que hay que tomar medidas de prevención, pero sin embargo ni siquiera se ha invitado a un debate sobre el tema. Nosotros como estudiantes de la salud pues estamos orientados a la prevención, pues sin embargo las autoridades respondieron con un rotundo no y con amenazas, pues si no vamos a clases nos vamos a ver en la necesidad, pues en la situación de expulsión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.